Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Saludos a todos los cabalos y caballos Saludos a todos los cabalos Saludos a todos los cabalos y caballos La cabalgata sigue bien La banda de leones, aquí va la quinceañera Vamos a darle para la cabalgata Saludos a todos los cabalgatas 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 Y aquí vamos, ya ahorita sigue la cabalgata, después sigue la rica comida, y por ahí ya después sigue el bailón, le va a ver banda, un buen rato vamos a estar grabando aquí, para que esté todo el día así, con buena señal para darle, y ahorita le vamos a dar, a dar por acá. ¿Cómo están amigos? Ya estamos aquí, como les decía, primera vez que estamos en Buenavista, Guadalcázar, San Luis Potosí, hemos pasado por aquí, por ahí está lo que es el lado, San Rafael de los Nietos, San Antonio de Troje, La Yerbabuena, Las Negritas, esa calle está para allá también, así, aquí hay unos cercas también, entrelaza con todas las comunidades, todo es de Guadalcázar, San Luis Potosí, también sale por allá por Progreso se llama, y pues hoy nos tocó aquí, lo que es en Buenavista, 15 años de María Celeste García Díaz, y bueno, agradeciendo a la familia por traer las cámaras Pueblas y Caballos, por acá nos acompañan los camaradas, que son los primos, que vienen de, ¿dónde? ¿de Atlanta, Georgia, verdad? Sí. Atlanta, Georgia, y pues bueno, hay familia que no pudo venir, ¿no? ¿Sí? Que se van por allá, ¿sus papás vinieron? Sí, no, nada más, nosotros dos, a la fila está, y sus papás, ¿son hermanos ustedes dos? Sí. Andale, ¿cómo se van sus papás? Mario, García Gutiérrez, y Elizabeth, de la iglesia, oílo como, oye, si, como habla de compadre, anda, habla cortado, ¿verdad, compadre, porque vienen de por allá, hablan más inglés allá siempre, ¿verdad?, aquí vienen y tienen que hablar, pero hablan los dos idiomas, al final de cuentas. Sí, 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 sí. ¿Y sus papás son de aquí? Sí, mi papás es de aquí. ¿Tu papá y tu mamá? Tu mamá es de Guadalajara. ¿De Guadalajara? Andale. No, pues está bueno, aquí están los primos, mi compadre bien serio, mira, al rato va a andar bailando, ¿no? No. ¿Es serio usted? Sí. No, está bueno, acá andábamos, ahora sí que saludando a toda la familia que no pudo acompañarnos, y pues que vean este video, que lo compartan, nosotros vamos a ir para allá, creo que es la calle principal, vamos a entrar para grabar la cabalgata, hasta llegar a este lado donde va a ser la fiesta. Ahí viene parte de la banda Leones, de hecho nos toca por allá en San Fernando, Tamaulipas, extremo, extremo. Este, vamos a estar, y ahí también el 7, van a estar la banda Leones grabando allá una quinceañera. Y bueno, pues ahorita nos tocó aquí. Tú los bendiga mucho y arre porque nos alcanza. Ahí va la banda Leones, de Santa Rita. Acá las casas, las bardas son de, de pura piedra. Aquí si de chinga no poner blocs, ahí blocs es más facilito, pero poner esas piedras, dime gente. Ahí van los cabalgantes de acá, de Guadalcazar, de Buenavista. Aquí no, aquí no, aquí no. ya ahorita va a empezar lo que es la cabalgata ya está la banda de leones se van llegando los cabalgantes ahorita nos vamos a ir pero bueno al estilo rustico de rancho oiga la trailer con el tractor y ya no más ya está la banda de leones por acá salud se vuelve pronto hasta luego por qué aplausos 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Los primos, a hablar. Hasta la presa, mira nomás, están acarreando agua, que sirve para domésticos también, para lo que es animales y bueno. ¡Oh, nomás! Compadre, ¿qué trae ahí, compadre? ¡Agua! Aquí está donde va a ser la fiesta, miren nomás, aquí va a ser la fiesta, la comida, aquí viene la banda, aquí viene la quinceñera, la cabalgata, la banda, todos vienen. Adiós, 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 adiós. Los que hablan en inglés, mi compadre, tienen el acento de acá, que word, que saca. Habla muy inglés. Aquí estamos, la familia García Díaz y aquí venimos ya. Hicimos este recorrido desde la entrada de allá, salida de Guadalcalá, de Buenavista, perdón. Y seguimos, y aquí viene la banda, y aquí viene María, está bueno el sol, ¿verdad? Ya regresamos. ¡Uh, una más! ¡Que se escuche la música de la banda Leones, oiga! ¡Uh, uh! ¡Es que esabora! ¡Ah, desde la amongstla! ¡Verdad, punto! ¡Suscríbete al canal! ¡Ura, nuestro saludo Fuera, nuestro a nuestro alojado! ¡Aία, nuestros ch ... ¡Gracias! 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 Aquí viene, María, que bueno ellos radican en Houston, pero se vinieron a hacer la festa por acá Ahora sí que, mira que dice Villar el hijo de Barrón, hay Villar es aquí, eh Y ya vamos, ahorita la comida compadre, asado, picadillo, barbacoa, mole, arroz Y recordando que el mole es artesanal, este no se compra en la tienda, aquí lo hacen, 100% natural Aquí es la familia, García Díaz, oiga, hoy nomás. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Deja ser fuera del cielo y no la va a dar de dos Maestra cantante, lauda para decir el río Por la ropa, por la ropa, por la fe en la ciudad Por donde tus quince años te deseamos felicidades Y por ser tus quince años me vengo a cantar Amigos, amigas, familias hermosas que nos honran en tu presencia Sírvanse de lo que tengan en la mesa y hacer cerveza, sidras, refrescos De lo que tengan para todos participar en este seccional brindis Para desearle bendiciones a la reina de la fiesta, como ves, la guapísima María Celeste Así es que amigos, no sé si ya están listos para comenzar con el brindis Ustedes nos avisan, nos dicen Otra canción más, otra canción más Se la pasen bonito Segunda llamada amigos, después de esta melodía, ahora sí viene el brindis Les enviamos el tema bonito para todos ustedes ¡Gracias! 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 ¿Estoy llorando tu copa? ¡Gracias! Bueno, ahí está la familia reunida La familia reunida Aquí ya para hacer lo que es el brindis Bueno amigos Una vez que viene Para vivo a invitarnos A que participe Tienen Es que la gente que pueda ponerse a pie Pueden hacerlo Y la gente que no pues Ahí se sentamos En el año 2005 19 de Julio En el cual Con gran emoción Ver Nacer a una niña Con tanto Tanto deseo Y con mucho amor Trascendieron los años Trascendieron los años Y hoy 19 de julio del 2021 Llega a una etapa En la cual Cambia En la cual Cambia su adolescencia Inician Unas nuevas Unas nuevas Ilusiones Florece su vida Y sus padres Y sus padres Pueblos Que están también Están también Echando la casa Por la ventana El día de hoy Para Para Recuerdo que vas a mostrar más adelante el amor que tus padres te han estado dando desde que naciste y con este bonito evento. Por lo cual, yo les pido a todos los presentes que levantemos la copa y brindemos por estos 15 años de María Celeste. Y les deseamos muchas felicidades y salud. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Los que piden su mediría muchachos, este viene el Caballo Bayo, por supuesto. Vamos pues a enviarles el Caballo Bayo, dos vicios por supuesto, pero primero viene el Herradero. Vamos pues a enviárselos a los amigos de Caballo que engalanaron el recorrido con la quinceañera en las calles más famosas del pueblo. También de la familia García Díaz, os invita a que la pasen de lo mejor, que disfruten esta fiesta y por supuesto, experimenten la guapísima quinceañera, que se sienta bien apapachada, bien contenta hoy y siempre. Ojalá que a sus papás le den permiso de tener novios, ojalá que tenga muchos. Ah no, hasta los veinte. Ay, qué linda. 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 en una escadera, como nunca le fallo, y a una dama no me quiera dejar, cuando me puedes mirar, deja que puedo borrar, cuando sale una monjura, a ti que no se abandaba, a ti ya después he muerto, si el cielo me hagan a reclamar, el nombre es mi justicio, cuando no se encuentre el caballo, y las ondas la grababan. Bueno, por supuesto, ahorita le enviamos, ahorita le complacemos a las amigas de la música al estilo de baño, después vienen las tres piedritas, para eso estamos amigos, bien contentos, estamos complaciendo, queremos que se las sigan pasando, bien bonito, a lo mejor se las pide, esta es la familia, familias, personales como lo es, familia García Díaz, vamos pues amigos, este tema, es el caballo baño, se lo enviamos, con mucho gusto, un buen taco de barbacha, sigue el mole, y de aquí el midole, vamos a salir este tema bonito, jamás barbacha de este lado también, gente que le gustan los corridos de caballo, se lo enviamos, el taco ya preparado, guay drill de bordas de la boca, de ardor 5... el gurejo, al�amos, el chileno en casa, el juez de cada década, 3... ¡Wow! bastante cilantro cebolla y una salsita y una coronela para que no falle pero más aquí estamos desde la casa de la cantina la cantina mi área favorita aquí está bien fresco por el hielo hay tutti frutti de coronelas victorias refresco dulce y amargo allá hay de las otros de la barriga hombre tutti frutti aquí compadre para que vea que hay cocas y hay pepsis y también fruta que es la del snack y acá los compadres se frega, dándole compadre, dándole mira acá fura de esta cosa, barrilito y ahí están los cartoncitos aquí hay agua para que no se toman agua ándale, usted que es de la Quinellera? es mi sobrina su sobrina y pues ya que estamos aquí, unas palabras para su sobrina de 15 años unos saludos por la familia Gutiérrez Sánchez de donde son, de aquí ven todos, de aquí Buenavista por la familia venimos de la Sultana de Monterrey ándale pues, está bueno saluditos, le tocó el área esta compañero está bueno, aquí nos tocó, provechito y vuelvemos hasta la calle seguimos en la comida con la banda de Leones oiga uh ay 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 ohi amor están sirviendo la comida la comida Marbacha, mole, picadillo Miren nomás Molazo, picadillo ¿Está bueno? Saludos, saludos Miren nomás, qué rico Barbacoa, mole, saluditos Tenemos, en cada fiesta agarramos una persona que se va a comer un taco Ya le he hecho cilantro, le he hecho esta salsita Salsita, se envuelve y para adentro A ver, miren nomás Miren nomás Aprovecho, ya me dio hambre, por su culpa Y aquí estamos Muy ricos, ¿ustedes dónde vienen? De Houston ¿Son familiares o amigos? Somos familiares de los En la quinceñera Por dos lados Por los dos lados Andele pues Que se diviertan mucho Las abuelitas son mis primas Ah, sí A ver, qué bueno, qué bueno Y pues provecho Saludos para toda la familia que está por ahí Houston que no pudo venir Andele Para todos los amigos por allá Se quedaron por allá Se la perdieron Ok, sí, pues viene nomás Amigos suyos que quedaron por allá Familia también También ¿Pero ellos toman? Sí ¿Alguno? Bueno, yo siempre tengo que hacer el sacrificio Voy a tomar para que no se sienta la fiesta Voy a tomar por ellos Provechito y después del otro baile y baile Para que se baje todo Andele pues, provechito Y bueno, muchas gracias ¿Es la familia ustedes qué? Gutiérrez Gutiérrez Andele pues La familia Gutiérrez Tienes de Houston, Texas Oiga, pues acá Bueno Estamos con más familia por acá Mira, la niña está descebrando Ahí la barracoa Para que entre bien rica, ¿verdad? Bien sabrosa Mi compadre con el tenedor Y de nombre con la mano Compadre Marry se los de eso Lo de eso Provechito De acá Ah, puras mujeres Les tocó ahora Mira, otro taco de barbaco Por acá Es el segundo taco de barbacha Ya le echó ahí Pa' adentro ¿Eh? Salecita Mira nomás Ya me dio hambre a mí también La salsita, ¿no? O la ¿Taco pues, Dante? Sí, ¿verdad? Sí O me lo estará preparando a mí Sale esa salsita Y ahí viene lo bueno, mire La mordidota, compadre ¿Eh? Y me compare con la coronita, ¿verdad? Para que pase a gusto el aire Doble Y viene heladas que están Mira nomás La mordida, ¿eh? Pues bueno Provechito, ¿eh? Que se la pasen bien Diviértanse mucho Y bueno Ahora sí que acá mole ¿Puro molito? Mole Barbacoa Arroz Chorron Sí Se surtió bien, oiga Porque está bien rica la comida ¿De dónde viene usted, oiga? De la ciudad de Dallas De la ciudad de Dallas De Dallas, Texas Ándele pues Así no se come allá, vea Aquí tiene un sabor diferente La comida Diferente Ese siempre digo Siempre presumo Eso de acá de San Luis El mole Porque ese mole es artesanal Ese no se compra en la tienda Ese lo hacen aquí en la casa Y va directito para acá No irrita el estómago Y muchas cosas Y es natural Provechito de la familia ¿Ustedes quién? Somos este Van nacidos Sí ¿Pero ustedes son la familia? Familia Pérez De la familia Pérez Pérez Familia Pérez Ándele pues Le da las tejas Provechito Y que se diviertan mucho Bueno Por acá estamos Ahí agarré con el taco Ya lo último Lo último Hoy nomás Banda Leones Desde Buenavista Los 15 años de María Y De aquí siguen comiendo Bien rico Miren nomás Barbacoa No le entran al mole No le dio el mole Puro asado Miren bueno Pero el asado está bien rico También, ¿verdad? Pura carnita Ahí De provecho, provecho Miren Acá está el asado Acá está el asado Miren 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 Asado Barbacoa También ¿Dónde aquí usted Comentó? De Monterrey De Monterrey Nuevo León Ándele pues Son familiares De la quicinera O amigos Familiares Familiares Pues bienvenidos Y a divertirse mucho Y puro Monterrey Oiga Saludos Miren Viene mucha gente De muchas partes En esta última mesa En la mesa del rincón Compadre ¿Cómo está la comida? Riquísimo Bien rico ¿De dónde vienen ustedes? De Matamoros Tamaulipas De Matamoros Hoy nomás Qué bueno Paisanos de allá De Tamaulipas Y ahora sí que Son familiares Amigos De lo que hicieran Unos corberos Corberos Amigos Corberos 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 Que igual fiesta Ven Vamos a comer Aprovechar Está bueno Vamos a echar El micrófono arriba Provechito Y que se divierta Miren Aquí con la bonita familia Y bueno Como siempre decimos La familia Es lo bonito Estas fiestas Ahí nos dejo Una tarjeta Por favor Ahí tengo la página Y en la página Yo conté Yo traigo tarjeta Ahí por la página De Facebook Ahí yo contesto todo A Monterrey No hay nada más A la Sierra Ahí nos vemos En 15 días Por allá Primeramente En 15 días Ahí arriba Ah sí ¿En dónde? En la quinceañera De allá Ah sí Es el 21 21 Pasado mañana Perdón Pasado mañana Ya sí Pues aquí vamos a andar Buena vista Guadalcanza San Luis Potosí Saludos hasta Monterrey Oiga Y a la gente de Dallas A la gente de Houston A la gente de Georgia También anda por aquí Bueno Saluditos Y a comer bien rico Aquí abajo Esta lona Miren nomás Por acá Comiendo bien rico Provecho Provecho Está rico y mole Y la baracona ¿De dónde vienen ustedes? Son de aquí De aquí De aquí Bienvenidas Bueno así que A divertirse mucho Saludos Miren nomás La cámara La señora Oiga Oiga Estaban bolitas Yo creo que les hicieron Yo pensé que eran bolitas Miren nomás El mole artesanal Que hacen por aquí El asado Y bueno Pues aquí comiendo Todos bien ricos Se los vamos a enviar Provecho 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 A la gente Que quiera Con la boca Este es el sabor Les decía que En cuestión de Cheve Hay tutti frutti Hay modelos Coronas Barrilitos De todo ¿Verdad? Mi compadre Está preparándose Así la baracuaya Son de aquí Ustedes ¿De dónde vienen? Vinimos de Atlanta De Atlanta Miren nomás Oiga ¿Y a poco así se come allá? Tiene diferente Y aquí lo que tiene Buenavista Es que casi hay Fiestas todos los días En estas fechas Y en diciembre Que las fiestas De la Virgen del Carmen Se junta todo Aquí nunca andan borrachos Porque se la curan Se la curan Se la curan Se la curan Suñiga Álvarez Con ustedes Suñiga Álvarez Pues a toda la familia Suñiga Álvarez Que están por acá Ya no ¿Cómo se viene? Otro amigo de caballos Ah ok Mario García Mario García Que está donde En Atlanta Le mandamos saludos Al viejón Hasta por allá Y bueno Pues no se preocupe Que ellos van a tomar Por usted Si toma usted Para que no se vea La ausencia Yo los bendiga mucho Provecho Siempre tiene que haber Alguien que está jugando El compadre fue El que está jugando Bien rica la comida Mole asado Y mucha muchacha Para bailar Para el ratito Provecho Provecho Vamos a ver Tema romántico Mucha comida Muy rico todo No les gustó el mole Dicen Oiga que no les gustó El mole Miren Después lo dejaron Todo el mole Bien rico todo Este ladro Barrido todo 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 Si no si les gustó Todo porque Están dejando A mi compañero Le gustó Y después se dejó Todo ahí Provecho Provecho Yo los bendiga mucho Y siempre tengo que cantar Esta canción Allá en la mesa Del rincón Quien está en la mesa Del rincón Oiga Son familiares Amigos 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 Se vinieron a comer Bien rico también Y a disfrutar De esta fiesta De María Que pues mire Aquí se le dio Es el primer Como se llama Que está un poco más vacío Si pues porque En lo demás Como que le entraron Más al mole Otros al picadillo Pues todo está muy rico Muy rico Pues provechito Provechito Yo los bendiga mucho Y a divertirse Y pues aquí seguimos Lo que es en la fiesta De María Celeste Desde Buenavista Guadalcanza También Potosí Primera vez que venimos Después de cinco años De andar de espuelas Y caballos Y muy contentos Muy contentos De estar por acá Saludos a la gente De Atlanta, Georgia A la gente de Dallas A la gente de Houston A los familiares De la quiseñera Que no pudieron venir Con muchas felicidades Miren nomás el snack Aquí está el snack Bien rico todo Hasta Dallas, Texas Hasta Houston Hasta Atlanta, Georgia A todos los paisanos Que son de por acá Muchos saludos Diosito me los bendiga mucho Y nos vamos con la banda de leones Y arre por los alcancers Por aquí van a descorder señores Chabalitos muy altos señores Pero muy bien Y este caballo mojino señores Es de muy buen Salud, salud, salud El caballo colorado señores Y compadre está en la mesa Vi ahí pilla Aquí no hay gente La banda de la El caballo colorado señores Del estado de Palango Que por mandorla le llaman señores El caballo guachimango Y repito yo voy a dar Por ser con los cortados Chabalitos muy altos señores Pero muy bien amarrados Y arriba buena vista Bien señor Y arriba familia Policía Desgierro un colorado señores En medio del patideón Aquí tengo mi mascara señores Pa' recoger el vino Un balazorio salida señores Que fue el que lo lineó Pido el llegar a la orilla señores Siempre el mojino ganó Y el año ya se va No lo volverán a ver Hasta el año 20 Pero señores Que lo vuelvan a correr Ok, ahí le estamos enviando Ahí le estamos complaceando De los semitas De los semas de caballo Y el año ya se veía Miró que la miré Y me sonrió Le gusté Y me gustó Piensa como mami Como parte de mi En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiera Y la tío Yo sabe Que garra mi amor Quieres la mi amor De la antigüedad De la antigüedad De la antigüedad No eres divertida En el nombre de la antigüedad Quieres la mi vida Era una antigüedad De la antigüedad De la antigüedad No eres opción Es un privilegio Si me da el honor De tenerla Yo voy a querer La bonita De la antigüedad Y toda la antigüedad Tengo mucho amor en tu vida, mantiene el perrito, era la antigüita bollita, era la antigüita, yo tengo una asunción, mi espíritu, será el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita, era la antigüita. Y señor, la banda Leone Sega, vámonos. También queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras plataformas, compadre, por supuesto, en todas nuestras redes sociales, nos sigan en nuestro canal de YouTube, donde ya estamos estrenando, por supuesto, el videoclip de las composiciones, el tema Por qué dejé mi rancho, donde ya lo subimos, ya está disponible también por ahí en la plataforma de Spotify para que lo descarguen y lo escuchen en su playlist, compadre. Por supuesto, mientras seguimos avanzando, le enviamos, eso es de los temas de la música, y se llama El Amor. El amor no fue para mí, compadre, eso le enviamos. Eso es el amor de las rosas, lo que tengo en la mente, no, 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 no. Y les contestaré, te traigo broncas con cupido, el amor no fue para mí, el amor no fue para mí, para mí el pisto y los corridos. Ay, mamá, mamá, yo les voy a... Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné. Dos, tres días, santo, triste, maldito, te olvidé. Tomar, requerí un petexto, a tomar, requerí un petexto, y contigo ahora lo encontré. Me da una llenadera porque dicen mis amigos, y que el gobierno me siento, viejo, que lo tengo. Si la verdad es siempre que yo contigo me daré, una vez es perdonarte, quiero irse perdonarte, pero no más lo vencer. Y el amor no fue para mí, pero no más lo vencer por ella yo, la terriba, el sol. ¡Aquí se te ha llegado, muchachos, muchachos, alumnitos! ¡Bienvenido, papá! ¡De las fiestas! ¡Eso, eso es, viagra! Ya se ha hecho la perdición, pobrecito Hernández diciendo Y se ha gritando a brachos porque traigo un sentimiento De corazón estoy codido, de corazón estoy codido Codido pero contento Sé que el alcohol me hace daño pero ya lo perdoné Nos cruceas, ando triste, maleguito te olvidé Cuando me quiere un petexto, cuando me quiere un petexto Y contigo lo encontré Porque dicen mis amigos Eso, eso Que no tengo amor Vámonos 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 aquí a la familia y amigos Tengan por aquí en esta pinta Sí señor, Juan Galeones Bien amigos, es muy bonito que tenemos que preparar Para todos ustedes, sigue llegando más En esta fiesta enorme de lujo En honor a la guapísima Que por allá nos encontramos aquí reunidos Con los 15 añitos En honor a la guapísima María Celeste Que Dios nos la bendiga Con salud divina que es lo más importante También a sus papás, padrinos y a toda su dinastía Un temita de lo nuevo que andamos promoviendo para todos ustedes De los temas propios de sus amigos de banda leones Que los invitamos a que lo descarguen Y que nos sigan en las redes sociales En nuestra página de Facebook En nuestro canal de YouTube Ya estamos tratando El nuevo video del temita ¿Por qué déjenme rancho? Esto por supuesto Para todos nuestros paisanos Que por alguna u otra razón Tienen que emigrar Lejos de sus tierras A la Unión Americana O a distintas partes de la República Por supuesto como no queremos invitarlos A que se suscriban Que le den like Y activen la campanita Por supuesto A nuestro canal de YouTube Donde semana con semana Subimos material De los lugares donde nos hemos estado presentando Y subiendo por supuesto temitas Temitas que teníamos en la banda leones Muchachos Les vamos a enviar Les vamos a complacer Esto es de las composiciones Y del videoclip oficial Esto se llama ¿Por qué dejé mi rancho? Por supuesto compadre Todo el cariño para todos ustedes Nuestro público Toda la gente que sigue La huella de banda leones Por ahí un cordial saludo Y échale ganas por allá compadre De los temas bonitos Van Echento dice ¿Por qué dejé mi rancho? ¡Vámonos compadre! Esto dice Esto es de los temas Y composiciones muchachos Con la grima En mis ojos Tuve que dejar mi rancho ¡Vámonos compadre! 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 Me veían desconsolados Le dije me duele el alma, pero me acuerdo que me dejó Voy a jugar en mi vida, voy a cruzar el río Bravo Yo soy su única esperanza, puse de ellas tan cansados Solo me voy por un tiempo, regreso para el fin de año Y en las fiestas de mi tierra, ya quiero estar a su lado Pero las cosas acá, no es lo que me había encontrado Traigo dinero en mi bolsa y mi tristeza aumentando Conozco a mis viejitos, a mis amigos y hermanos Ojalá Dios que conceda lo que yo tanto he helado Quiero volver a mi pueblo, con mi familia del rancho Demostrarles que los quiero, que sepan los he extrañado La batalla contra el tiempo, el tiempo me la ha ganado Y de aquella despedida, ya diez años han pasado Y de los que me esperaban, a muchos Dios ha llamado Les suplico, me perdonen, si creen que les he fallado Cada vez es más difícil poder llegar a este lado Y esa tristeza acompañar a todo indocumentado Que lo siguen ahí por redes sociales Por su presencia, ese tema bonito está pendiente, el tema del mundo de Tepehuanes, también el corrido también de Ezequiel Coronado. Vamos pues a darle salida a los temas amigos, después seguimos con más melodías pendientes y siguen llegando más celebridades, más amistades de lujo que nos están acompañando. Bienvenidas de parte de la familia García Díaz, les da la bienvenida y por supuesto familias, muchas gracias por su presencia y los invitamos a pasarlo de lo mejor. Y les mandamos saludos a través de las cámaras, esperemos que ya se la pasen bonito, porque aquí la estamos pasando de lo mejor. Así es que saludos a la gente que se quedó allá en la Unión Americana, que hubo alguna razón, no pudieron venir. Les mandamos saludos a sus amigos bandaleones, por supuesto su familia. Vamos a darle salida a este corrido, a la familia, el corrido de un caballo famoso. ¡Gracias! Tengo rango hoy muy bonito, de esta luz de la zona, de la guerra del tanco río Apenas tenías tres años, comenzaron a ganarnos, a llorar tu destino En Santiago, papas llenaron su primer cadera, a una nueva muy bonita En el Perón de Chihuahua, que posaron muchas ganas, le llevaban una burrita En los puentes de la burrita, que al que va a ser un fin de cabo, que el marón no le cerraba Pero para su serriera, le corrieron el cuerpo Bandaleones Bandaleones Apenas tenías un gran nombre Apenas tenías un gran nombre Juntos mi corazón, que se haga muy feliz, lo dice Pobre mi corazón, la cara de la piel, pobre mi corazón ya no tiene dueño Venga, compadre, las cosas aquí se llaman, las salinas a la plena, vengan a las aportaciones Venga, compadre, seguro, con el tiempo, hoy nomás, ¡qué bonito! Y para poder cantar, vamos con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Por mi corazón, de cara de latir, por mi corazón ya lo quiero y yo Por mi corazón, de cara de latir, por mi corazón ya lo quiero y yo Por mi corazón, de cara de latir, por mi corazón ya lo quiero y yo Por mi corazón, de cara de latir, por mi corazón ya lo quiero y yo Por mi corazón, de cara de latir, por mi corazón ya lo quiero y yo Por mi corazón, de cara de latir, por mi corazón ya lo quiero y yo Por mi corazón, de cara de latir, por mi corazón ya lo quiero y yo Por mi corazón, de cara de latir, por mi corazón ya lo quiero y yo Por mi corazón, de cara de latir, por mi corazón ya lo quiero y yo Por mi corazón ya lo quiero y yo Por mi corazón, de cara de latir, por mi corazón ya lo quiero y yo Por mi corazón, de cara de latir, por mi corazón ya lo quiero y yo Yo entré a cobrar dinero, por la venta de un caballo. Ramón estaba tomando con cuatro de sus hermanos. ¿A qué has venido ese pie? ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada, ahorita te vas largando. Si me acabaron las palabras, yo maté a Ramón y a Celso. Cuando salí para la calle, tu madre ya había muerto. Tenía un balazo en la frente, yo lloro cuando me acuerdo. Por si algún día me matan, puedes irte para bravo. No digas quién fue tu madre. Para que vivas tranquilo, ahí viven los Cantú. Ellos son mis enemigos. ¡Vamos! ¡Ale, compañeros! Pues para alegría, pasamos de los temas bonitos, los corridones que están por acá de este lado solicitamos. Estamos bien contentos para conocer a los amigos de los temas que están publicando. Y más, a esa gente hermosa que se vayan a llamar Unana Americana, que por alguna razón pudieron vivir, pero a través de las cámaras, porque la tecnología, celular, y mi amigo Tomás García. Muy afectuosos de parte de la familia García Díaz. Vamos pues a enviar este tema que están enviando. Con mucho gusto, su familia. Tema bonito. Tampico hermoso. Y vamos a irte, amigos, amigas. Ya la gente que quiera... ¡Saludes a todos! ¡Vengan a serenar, muchachos! ¡Vengan a serenar! Vamos a comenzar la semana. Con música. Soy Requena Hipólito. Y bailando y gozando. Gracias. Saludos. ¡Muy amable! Vamos, a preguntar música. Con mi hermoso. Oh, cualto tropical. Tu eres la dicha. De todo mi país. Y por lo que te quiera. Te dimé de acordar. Por tus tesoros. Alborazes. Estudio. Son tus campinos. Cuentro de la sol. Y de tu obreros hay, ¡vues! Por la riqueza que... Y es el dedo. Eres orgullo de... ¡Uh! ¡Tú los Tamaulipas, oiga! Mata redonda, chinapa y amante dan con saca misle Otero y cerro azul están rodeados De pozo sin contar, siendo un conjunto de gran exército Todo el tesoro petroleral Está situado en tierras verdes Pues desde Tuxpan hasta el barco también Viene tanto de este tren hasta su luz Un buen sueño por medio de esta rima de un camino Les voy a dibujar de Santa Mira El Águila y Cecilia hasta Arbol Grande La Unión y Miramar Adiós a la de Aracón El muelle de la estación Mi viejo puente Amigo el cabecín Adiós a la vida Ese baile de la luz Donde las horas Me pasaba tan feliz ¡Aguro! Adiós colores de la Aguila y la Barra Plaza Dere Y Parque Nacional Donde las horas Me pasé bellos recuerdos Que nunca olvidaré Ya me despido de este puerto sin igual Solo Dios sabe si algún día yo volveré Y de Tampico Por siempre me lleno dar Y mientras sigo a mí Recuerdo de Piaré Ahí les enviamos un tema Que llevaba encantado A la guapísima Celeste Ok, ya denle bueno Por el juego de Bandalones Que nos estuvimos presentando el jueves por acá En su primer callejoneada Por supuesto en Buenavista de Guadalcázar Y esperemos que eso se lleve De igual manera De igual forma Año con año muchachos Y aquí esperamos vernos Y le enviamos Lo complacemos Esto es de los temas Que le salimos a deber Compares Y le enviamos Y lo complacemos Esto se llama La Cuichi ¡A vos los viejos! Y le enviamos ¡Eso es Bandalones! ¡Oiga! ¡Eso es! ¡Eso es Bandalones! ¡Eso es Bandalones! ¡Eso es Bandalones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va llegando el pastel! ¡Va el pastel! ¡Va el pastel! ¡Gracias! muchachos muchachos bienvenidos sean todos y quedan ustedes así es que le enviamos y le complacemos más de los temas y de la música pero sí comparito ahora seguimos avanzando seguimos mandando saludos a la raza que ya nos acompaña por aquí es otra cita a la raza que anda pisteando compadre a la raza que anda probando sonados alimentos provechito vamos a continuar y vamos a ir adelante avanzando con más de la música de los temas bonitos separos amigos de banda no les tenemos temas pendientes en esta vida lo que voy a llevarme son las dos diversas no tengo tiempo para renderme con tristeza en sus dos cuartitos tengo una guitarra para cantar canciones fueras no puedo decir las cosas que ni siquiera por la mente me pasaban si yo mismo no se me sube nada porque en principios se sigue su humildad y lo que sobre es palabra soy un afortunado por tener mi familia y amigos que me quiero este corazón es para todos ustedes la vida es una fiesta y hay que saber gozarla y bailarla como pie esta vida es una fiesta y hay que saber gozarla y bailarla como pieza y hay que saber que se gana y se pierde y bailarla como pieza y bailarla como pieza y hay que saber que se gana y se pierde 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 En esta vida tienes que saber que se gana y se pierde Y valorar a los que uno sabe que han estado siempre En las buenas mundos que arriban Y en las malas todo se desaparece Estamos los que somos, somos los que somos La vida es como estos que a veces ya nunca vuelve Queremos mandarle lo que es el saludo por supuesto Hoy a la señorita quinceañera, María Celeste, muchas felicidades Queremos desearte siempre lo mejor, los mejores éxitos en la vida Somos tus amigos de la banda Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!